Carmelita querida, me doy mi sola bandero Dime adiós Carmelita querida, me doy mi sola bandero Y por casa bella yo casi pierdo tu bebé Y por casa bella yo casi pierdo tu bebé Por no poderlo emprender lo que yo hago por ti Por no poderlo emprender lo que yo hago por ti Yo me voy con mi sola bandero 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 Y por casa bella yo casi pierdo tu bebé Yo me voy con mi sola bandero Mis son mis son mis son mis son mis son bajurados Yo me voy con mi sola bandero Ay, dime, adiós con mi vida querida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video